4.800 pruebas, 6 pericias y 115 testigos tiene la Fiscalía General de la República en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, y tres implicados más por supuestamente haber cometido los delitos de peculado, lavado de dinero y activos, estafa agravada e incumplimiento de deberes. Es por eso que este martes Fiscalía presentó un dictamen de acusación en el Juzgado Sexto de Instrucción. Al señor Cifrido Reyes se le acusa por el delito de peculado, lavado de dinero y de activos y estafa agravada. Así como también hay otras personas que se les están atribuyendo los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad documental agravada, así como también el delito de casos especiales de lavado de dinero. Según Fiscalía, ellos actuaban bajo la siguiente modalidad, depósitos a plazo, compra y venta de inmuebles y utilizaban sociedades a su favor. Especificaron el caso del Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada, donde sus acciones habrían generado un perjuicio económico de 392 mil dólares. Mediante engaño, engañaron a la Junta Directiva del ISFA para poder comprar esos inmuebles en la jurisdicción de Nuevo Cucatelán a un precio inferior que el valor que realmente poseían esos terrenos. En total, a los 14 implicados les responsabilizan más de 5.6 millones de dólares. Al exdiputado Cifrido Reyes le atribuyen 472 mil dólares y a Susi Melba Rodríguez, esposa del exfuncionario, 660 mil dólares. También está acusado su esposa, Susi Melba Rodríguez, el hermano de él, el señor Erle René Reyes Morales, así como también está uno que fue socio del diputado Reyes Morales, que fue asesor de él mientras estuvo como presidente de la Sámara Legislativa, el señor Baylor Larrazábal. En los próximos días, el juzgado programará la audiencia preliminar en contra de los imputados. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.